Vale, cuidado, eh Buena ¿Qué? ¿Cómo me da? ¿Qué? ¿Qué? Bro, voy a sacar clip de eso ya, eh Voy a sacar clip de eso ya, brother Voy a sacar clip de eso ya Hermano, me daba desde Pekín ¿Qué es la capital de países bajos? Países altos Vale, bien Bueno, de capitales no sé mucho, que digamos La capital de Montevideo, Montefoto Y esto es gol, en teoría, eh Gus Escudo, muy bien, muy bien Ole, tus huevos bien gordos, bien rellenos Soy increíble, eres el mejor Dime un número del 1 al 60, vale 60, es 60, vale No es 2, es 60, vale 62 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué bravo le decís? Pero, pero, pero Sí, eh Ojo que no, no está ganado, bro Pero, pero, pero ¿Dónde va el bo este? No estaba ganada la partida, cabrón Pero, ¿dónde va el bo? ¿Dónde va el bo? Se ha ido hasta base, bro Pero era obvio que no habíamos ganado Se va hasta base Buah, aquí la gente Es que es lo que decía Quetamina, heroína, cocaína Eh, metanfetamina Qué buena voz Lo que hemos dicho, lo que hemos dicho anteriormente Tío, todo este tipo de drogas son las que se manejan por aquí, tío Por estos universes, universes, universes Vale, perfecto, una partida, no sé O sea, literalmente Literalmente, aquí hay como 20 gemas Y el bo dice Yo tengo 10, yo me voy Yo me voy a base Yo me voy a base Yo me voy a base Adiós Es que aquí la gente se mete mucha droga Por favor, solo pido de que no estés una semana entera con solo BigPam Lo digo porque no me podré concentrar por su hermosa esteta Pero Pero, ¿quién ha sido? Toll.g Tú, gris Eso por trolear Pero yo no he troleado 10, 3, no sé Yo no he troleado O sea, yo he troleado a Robert Pero Like eléctrico Pero No, de verdad Cierro stream, loco Pero, ¿yo qué? 10, 3, mayor daño ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué, tío? ¿Yo qué, tío? ¿Yo qué he hecho, tío? ¿Yo qué he hecho, tío? 10, 3, mayor daño Eh, hola, Camelo ¿Qué tal? Hola, Camelo ¿Algo que decir al chat? Hombre, um... Estamos para Black America Pero, pero Pero Bueno, suficiente ¿Qué mote es ese de persona corriéndose? ¿Qué mote es ese de persona corriéndose? ¿Qué mote es ese de persona corriéndose, bro? Eso no existe, cabrón ¿Qué es ese mote? ¿Qué es ese mote? ¿Qué es ese mote, bro? Caramba, no tiene más hacha rico Se va a picar, eh Se va a picar Te va a picar, la parte ¿Je toque afterla? ¿Qué tocó? ¿!!!!!! ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? ¿What? ¿Se tu es sorER de paz? ¿Qué tocó? Me desentiendo yo ¡Qué agarre! ¡Qué agarre! Amigo, pensé que había agarrado el tic Le agarré la cabeza 20.000 likes ¿Me ha llamado negro? ¡Tú! ¡Pero que eso era la cámara de Godeik, chat! ¡Me ha llamado negro, bro! ¡Me ha llamado negro! ¡Me ha llamado negro! ¡Pero que eso era la cámara de Godeik, tío! ¡Eso era la cámara de Godeik que hacía que... ¡Me ha llamado negro! ¡La vida no tiene color! ¡Todo lo veo negro! ¡Ay, el OCHE! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué mapa era? ¡Joder! ¡Me ha llamado negro! Yo pensaba que Trevor era blanco, XD Trevor en los directos Trevor en casa de Godeik ¡Ay! Usas filtro para ser más blanco ¡Que no! 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 Era la cámara de Godeic, tío Era la cámara de Godeic, tío Matei Hank, la verdad creo que Hank es buena aquí ¿Hola? ¿Qué haces? Llamarte, ¿eh? ¿Qué pasa, Flamen? Eh, a ver, Erick, una cosa Dime No, no, no No, 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 no No, 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 no Partida Que me cago en el puto Tanga, chaval Que me regalo Godeic, brother Es un tanga rojito a tope de sexy, loco Joder, vale, buena Todo que Todo que Todo que Todo que Bomba ¿Cómo salió el grom en estadísticas? Nah, bueno Bórrenlo a la mierda Once a uno Amigo, once a uno en noqueo es un montón Once a uno en noqueo es un montón Eh ¿Qué opinas del culo de Pam? ¿Qué opino del culo de Pam? Es que no puedo opinar aquí de algo tan grande y tan masivo ¿Ves? Ni es épico Ni es súper especial Ni van a ser monedas Ah, pues si han sido monedas, eh Eso sí, ay, que raya, falla una cosita ahí, eh Bueno, uno no es perfecto tampoco, eh Pero... ¡Que no puedo llamar a nadie! ¡Ah, el móvil! Se me ha caído el móvil, espera No llego Ah, ahora sí Pero qué haces, no sé Lo he soltado con rabia Porque no cogía a nadie y se me ha caído Tremor, la brasileña rubia que te conté la otra vez Me mira raro y me sonríe Y yo no sé qué cara poner y deja de verme ¿Qué significa? Creo que quiere jugar supervivencia ¿Duo contigo? ¿Tú poco? ¿Ella emp? ¿O tú rico? ¿Ella viper? ¿O tú if? Y le pones los huevos Tú autis Y ella Me Tú autis Gracias por ver el video.